La mañana seguimos en desayunos informales y vamos con un tema que les habíamos prometido al inicio del programa. Implica remontarnos hacia 2012, cuando Víctor Hernández, quien en ese momento vivía en La Paloma, en el departamento de Rocha, en una madrugada de noviembre, escucha un disparo, o escucha ruidos de lo que entiende eran disparos, sale de su casa y recibe una bala en medio de la noche. Esa bala terminó cortando su médula, lo que implicó que terminara postrado en una silla de ruedas. Él y su familia apuntaron desde entonces, como posibles responsables de ese disparo, a una celebración que se estaba dando en la vereda de Enfrente, el cumpleaños de un policía del balneario, concretamente del subcomisario del balneario que estaba ocurriendo en Enfrente. El caso no tuvo derivación judicial, por supuesto, tuvo una investigación penal que fue archivada y desarchivada en varias ocasiones. De hecho, está para prescribir, justamente ahora, en noviembre de este año. Y el caso fue retomado en el día de ayer por el programa Santo y Seña, que presentó información que hasta el momento no se conocía públicamente, al menos sobre este episodio. La familia de Hernández, la víctima de esta situación, presentó una demanda civil en su momento, en el año 2016, además de la causa penal. Esa demanda civil es contra el Ministerio del Interior y contra el grupo de personas, unos tres policías y unos 11 civiles que son señalados por ellos como los responsables de esa bala que terminó dando en Víctor. La investigación penal, como decíamos, se ha cerrado varias veces y ahora está a punto de prescribir. La demanda civil es contra el Ministerio y contra los presuntos responsables, porque se entiende que hubo connivencia del Ministerio del Interior, o por lo menos ellos se entienden y están señalando la demanda civil, porque se entendía que estaba la responsabilidad de los policías o de este grupo de personas, entre los cuales había tres policías en la situación. Sí, bueno, lo nuevo que surgió anoche en el programa Santo y Seña de Canal 4 fueron recortes de un audio que grabó el hermano de Víctor en el año 2013, una conversación privada entre él, la madre de Hernández, Charles Carrera, que en ese momento hoy es senador y en ese momento era el número tres del Ministerio del Interior, director general, también la directora de Asuntos Internos del Ministerio, Estela González, y un abogado de la cartera. Este audio fue presentado en la demanda civil que presentó la víctima como una prueba de la responsabilidad del Ministerio del Interior en el caso. También tenemos ese audio y vamos a mostrarles algunos otros fragmentos. Básicamente lo que ocurrió es que el Ministerio del Interior le aportó tiquete de alimentación y alujó durante varios años a esta persona en el hospital policial para que fuera atendido, siendo que no era policía sino que era civil. En el audio queda bastante clara la preocupación de Charles Carrera porque esto que estaba ocurriendo se conociera públicamente. De hecho les piden explícitamente que no digan y en determinado momento el abogado del Ministerio del Interior dice que no quieren terminar en una comisión legislativa explicando esta situación. Yo creo que les dije, ustedes busquen la ayuda profesional de Martínez y de todo y si tienen que iniciar una acción civil. Dísela porque el hospital policial, eso nosotros, Estela y yo, hablamos con el director del hospital para que lo recibiera, para que él no quedara desamparado. No, yo hablé, hablamos con el director muy bien del hombre. No, 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 no. Ustedes eran que iniciaran. Pero lo pedimos nosotros, iniciar. Esa ha pedido el director general, mire que cuando lo mandamos estaban un poco resistentes a la situación. ¿Cuál es la situación? Y la situación es que hay que sacarlo de eso en que está. Porque la gente muy bien, además, dentro del hospital. La clínica era pura, problemas, policías. Muy bien. Escúcheme una cosa. Yo lo que no quiero, ¿sabés cuál es el tema? Es que está bien que hablen el tema del hospital, pero cuanto menos se hable de que ustedes están en el hospital, mejor. Es lo que yo les vivo diciendo, no digan nada. Porque yo mandé una resolución que es una excepción. El director puede recibir gente. Porque toda la gente dice, no policías, no policías. ¿Entendés? Porque ustedes, pero por eso, Daniel, pero... Yo te entiendo, pero bueno, igual que... Yo lo que te pido es, cuanto menos se hable de que usted está en el hospital, mejor. Sí, no, pero... Entendés, porque es una excepción. Pero al estar en el hospital, el contacto de los pacientes y todo el mundo, ya comentan entre ellos, salen y comentan a la calle... No, pero ustedes, yo les pido que ustedes salen lo menos posible que están ahí. Yo no hablo con nadie. No, porque es una excepción lo de eso. Pero quédese tranquilo, que el tema es... El hospital, la atención esa la van a seguir teniendo. Impecable. Independientemente de la excepción, claro. ¿Y yo le doy mi palabra o no? Ahora, no, 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 no. ¿Qué es lo que yo les diga? No, comentarios yo les pido porque es totalmente excepcional esto que ustedes estén ahí. Yo les pido, no hablen, que están ahí, por favor. Porque eso no se ha servido a la interna nuestra, a la policía. Sí, haremos muchos comentarios. Va a aparecer el diputado, un senador, que pregunté... ¿Qué están haciendo a él? ¿Por qué le están dando asistencia? Terminamos llamados a comisión. No, yo les pido en serio. Por favor, no. Pidiéndonos cuentas de por qué hemos sido. Hay un civil siendo atendido en el hospital. Hagamos cualquier cosa. Por eso yo les digo, no, cuenten nada, a nadie le interesa. No, no, y si la gente, además cuando pregunta la gente que está en la silla, pregunta por qué está, por la edad. Porque lo ven joven y bastante bien y preguntan... Este fragmento, es un fragmento de un audio que es mucho más extenso, en realidad fue presentado por la víctima en el entendido de que si el Ministerio hizo todo esto por Víctor Hernández, es porque lógicamente tenían responsabilidad en el caso. Y eso es lo que está por verse. Hoy en concreto vamos a conocer la versión de los policías que plantean que la investigación siempre estuvo enfocada particularmente en ellos y que en el camino se cometieron varias irregularidades. Sí, a ver, un mínimo resumen de lo que venimos comentando. Cuando tuvimos esta persona que fue herida y quedó postrada en este episodio del 2012, estuvo ocho meses internada en el hospital de clínicas y en determinado momento pasa al hospital policial donde está tres años recibiendo atención allí. Esto lo comentaron ellos mismos en el programa de Santo y Seña del día de ayer y se apunta, y la investigación que se dio cuenta ayer en Santo y Seña apunta contra el senador Charles Carrera, hoy senador en aquel momento número tres del Ministerio del Interior, porque se señalan justamente esto. Se le daba tickets a alimentación, como les comentaba Leo recién, se le daba 20 mil pesos por mes y se le daba esta atención en el hospital policial cuando en realidad era un civil, no le correspondía. También se señala que se le había inventado un cargo de su oficial para darle atención en el hospital policial. Todo esto fue parte de lo que se dio a conocer en el día de ayer y este audio, justamente como decía Ana, se integra en la demanda civil que se presenta en el año 2016 como muestra de que desde el Ministerio del Interior se les estaba dando una atención en el entendido de que había una responsabilidad de parte de los policías que estaban denunciados en el hecho. Respecto a la denuncia penal, hay que decirlo, está por prescribir y no ha tenido un avance, quiere decir que no hubo elementos de convicción, por lo menos hasta el momento, para los jueces que actuaron en el caso para imputar a estas personas. Nos comunicamos con el senador Charles Carrera antes de que saliera el informe porque teníamos conocimiento de este audio también y de las denuncias que se iban a estar volcando o parte de las denuncias que se iban a estar volcando en el programa. Él prefirió no participar del programa para dar su visión, no lo aceptó en el marco de este tema, aunque dijo que no tenía inconvenientes en más adelante hablar al respecto. Sí explicó que estaba muy tranquilo respecto al accionar que se había tenido en cuenta, que había realizado, que había protagonizado en todo esto. Y señaló que el apoyo que se dio a esta familia había sido por un tema humanitario, por las condiciones en las que estaba esta familia. Él puntualmente no tenía dudas de que todo apuntaba en su momento hacia la responsabilidad de quienes estaban siendo indagados en el caso, en este caso las personas que estaban celebrando este cumpleaños frente a la casa de Víctor. Y dijo que el hecho del ingreso en el hospital policial sí era una situación excepcional, pero que no era contraria a derecho, que no fue que se le inventó un cargo, sino que esa fue la clave, la forma en que se lo ingresó al sistema para poder darle atención. Y otra cosa que dijo es que se involucró en el caso a partir de una intervención de CERPAG y el Sur. CERPAG es el Servicio de Paz y Justicia y el Sur el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay, que le solicitaron al Ministerio del Interior, entonces bajo la dirección de Eduardo Bonomi, que le solicitaron respaldo a la víctima y a la familia, también en el entendido de parte de estas organizaciones o de los abogados que actuaron de parte de ellas, de que la responsabilidad del Ministerio del Interior o de los funcionarios policiales era clara y que esta familia de bajos recursos, que se había tenido que trasladar aquí a Montevideo, siendo derrocha por la situación de Víctor, necesitaba ser atendida por el Ministerio del Interior, desde las organizaciones y nos confirmaron que efectivamente se involucraron en el caso y solicitaron al Ministerio del Interior que se diera algún tipo de respuesta, porque tenían ese entendido de que les parecía, según las pruebas que había en su momento, que había una responsabilidad de parte de las personas que estaban en ese cumpleaños y eventualmente de los policías involucrados allí, una cuadra en la cual también está la comisaría de La Paloma, muy cerca de allí, en la vereda de enfrente a donde vive Víctor. Vamos a seguir avanzando en el tema, no sé si querían comentar algo. No, que me hubiera parecido muy importante y relevante para poder aclarar esta información, la palabra de Charles Carrera, porque el argumento de que es algo humanitario para ayudar a una víctima, una víctima que realmente se le destrozó la vida, él lo decía ayer en el informe, pero si se hizo por un acto humanitario, ¿por qué habría que ocultar todo esto? ¿Por qué habría que pedirle a la familia que no hablara, que no le dijera nada a la prensa, que no querían terminar declarando en el Parlamento? Quizás hubiera sido mucho mejor blanquearlo y decir, vamos a ayudar a esta familia, porque estamos convencidos, como decía Carrera en el audio que pasó ayer Santo y Seña, y parte del que pasamos nosotros acá, de que la responsabilidad fue de los policías. Si hay un convencimiento por parte del Ministerio de que la responsabilidad fue de los policías, entonces sería mucho mejor que todo esto fuera blanqueado y aclarado, y la explicación del por qué se ayuda a esta familia, internándolo en un hospital en el que iba a estar bien atendido, dándole etiqueta de alimentación y dinero, en fin, esas cosas enturbian mucho la situación. El hecho de que sea oculto y que se indique, que se pida a la familia que no lo haga público, echa un manto de dudas sobre todo esto que es inevitable. Entonces por eso la verdad que hubiera sido muy interesante poder escuchar la versión de Carrera. Yo creo que Charles Carrera tiene la obligación moral de salir a las explicaciones, sencillamente, porque es un jerarca del Estado que se tomó atribuciones para sostener, con financiamiento estatal, en principio quiere dejar de lado a la víctima y a la tragedia total que le tocó vivir, pero Charles Carrera usa fondos estatales, firma documentos que son falsos, sostiene, pide encubrimiento, todo en un terreno clandestino para... No sé, a mí se me surgen preguntas de, ¿ha hecho esto con otras personas, Charles Carrera? O sea, tiene que... Hay como mucha incertidumbre que hay alrededor de su gestión y como jerarca del Estado tiene que haber explicaciones, por supuesto que sí. Bueno, las explicaciones que daba el senador son esas que les comentaba y él dijo que no tenía problemas en dar explicaciones sobre el caso, dijo que no iba a dar una entrevista puntualmente sobre este tema, pero eventualmente podría darlas porque se le puede hacer en algún otro momento porque nos dijo que no iba a hablar del tema, no fue lo que comunicó. Pero como les decía, vamos a avanzar el tema... Bueno, pero le invitamos a la entrevista y no quiere venir. Claro. Pedimos las declaraciones hoy. Es una... Sí, es una... Puede dibujarla como quiere, pero nosotros necesitamos entrevistarlo y no viene. Bueno, eventualmente podemos hacerlo en algún momento. Lo que sí les decía es, vamos... O mejor dicho, una de las novedades de Santo y Seña en el día de ayer fue que el Ministerio del Interior, en relación al audio que dieron a conocer ayer, presentó una denuncia por hechos de apariencia delictiva el mes pasado en la fiscalía a cargo de Ricardo Lackner. Esa denuncia se da en virtud del audio que dábamos a conocer y que se dio a conocer en realidad ayer en el programa en Santo y Seña, que forma parte de la demanda civil que había recibido el Ministerio del Interior en su momento y esto es lo que no se sabía hasta el momento públicamente, ameritó que los indagados presentaran una denuncia penal contra funcionarios del Ministerio del Interior, concretamente contra la directora de Asuntos Internos, Estela González, que es una de las personas que aparece en el audio. Pero vamos a escuchar justamente cuál es la voz del abogado de estas 14 personas que han estado indagadas en el tema, el doctor Ángel Sosa, que lo tenemos en comunicación vía Zoom desde Rocha. Sosa, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, un gusto. Buen día. Gracias por atendernos. Primero, me gustaría que aclaremos esto último que yo señalaba. En realidad este audio que se dio a conocer en el día de ayer ya estaba en conocimiento del Ministerio del Interior porque formaba parte de una demanda civil en la cual tanto sus indagados como el Ministerio del Interior eran los demandados y cuando ustedes reciben ese audio, ustedes terminan presentando en 2016 una denuncia penal contra los funcionarios del Ministerio del Interior. ¿Me puede explicar bien cómo es esa situación? Sí, correcto. Nosotros tomamos conocimiento de la existencia de ese audio cuando se da traslado de la demanda civil que se sustanció ante el juzgado de trabajo contencioso en Montevideo y dada la gravedad que así lo entendimos de lo que surgía de allí y tomando en consideración que algunos de mis defendidos son funcionarios públicos y por ende obligados a denunciar cualquier hecho con apariencia delictiva sumado a que la entonces directora de Asuntos Internos había venido a declarar en el expediente penal acá en la ciudad de Rocha y había negado la existencia de dicha reunión procedimos en una denuncia penal primero por falso testimonio contra la señora y a su vez agregamos el audio indicando a la sede que se agregaban los efectos de indagatoria de eventuales otros delitos y eventuales otros involucrados en el tema. Sí, este caso que tiene su complejidad por lo menos yo identifico dos grandes capítulos uno de las eventuales responsabilidades que haya de Estela González que fue a quien ustedes denunciaron, Charles Carrera, ese capítulo más si se quiere político y el otro la eventual responsabilidad de las personas que ustedes defienden empecemos con el primero de estos capítulos, esa denuncia penal que ustedes presentan ¿qué responsabilidades entienden que puede caber ahí a partir de lo que se escucha en el audio y lo que ustedes conocen del caso? Bueno, nosotros modestamente entendemos que hay acciones que son delictivas comenzando por un abuso de funciones, entendemos que nunca puede haberse dado la atención a un civil en el hospital policial, está expresamente prohibido y en el marco de esa asistencia también se le aportó dinero, nosotros en sede penal y en más de una oportunidad solicitamos que se oficiara el Ministerio del Interior al respecto de determinar en base a qué resolución y la erogación de ese dinero a donde se imputaba, nunca nos fue respondido. Pero hay además una alteración o falsificación de documentos públicos porque se le otorga un grado a este señor al herido que no es tal o sea, hay una serie de elementos que nosotros entendemos que son de apariencia delictiva. Corríjame si la información que tengo está mal, pero lo que entiendo es que si bien el Ministerio del Interior presenta la denuncia ahora en el mes de julio según se comunicó ayer en Santo Iseña, en realidad ya estaba en conocimiento de todo esto, primero porque era parte demandada y entonces en 2016 ya institucionalmente por lo menos tomó en contacto con esta situación pero además porque en su momento fueron notificados tanto el anterior Ministro del Interior, Jorge Larrañaga como Luis Alberto Heber, habían sido puestos en conocimiento de esto. Sí, sí, la anterior administración obviamente tenía conocimiento por razones obvias porque eran parte demandada y a ellos también les llegó el CD con el audio y en la nueva administración se les hizo llegar el audio y el audio desgrabado porque una de las primeras medidas que tomó la sede penal cuando nosotros presentamos la denuncia fue ordenar a la oficina actuaria desgrabar todo el audio lo que efectivamente se hizo y eso también se acompañó a las autoridades del Ministerio del Interior o sea que esto hace mucho tiempo que el Ministerio está en conocimiento de la situación. ¿Por qué entiende que el... Primero, ¿qué ha pasado con esa denuncia penal que se presentó en 2016? O sea, ya tiene bastante tiempo y ¿por qué entiende que el Ministerio del Interior acciona recién ahora si ya hace tiempo que estaban en conocimiento de esto? Bueno, lo segundo es una pregunta para el señor Ministro, evidentemente no puedo especular sobre los motivos por los cuales no habían efectivizado esa denuncia. En cuanto a la situación de la denuncia presentada por nosotros aún se está sustanciando, tuvo su dilación porque nosotros lo presentamos primeramente en el expediente principal o sea, el que trataba la investigación de lo que había acontecido ese día en La Paloma estuvo un tiempo sustanciándose ahí y luego solicitamos a la sede que se formara una pieza exclusivamente con la denuncia así se hizo y hoy por hoy está se está instruyendo en esa denuncia recordemos que es por el código viejo, digamos es donde la investigación está a cargo del juez y no de la fiscalía, ¿verdad? Sosa, le cambio un poco el ángulo de las consultas porque de acuerdo a los audios que escuchamos y a la información que salía ayer en Santo y Seña hay algunas situaciones que por lo menos merecen algunas respuestas por ejemplo, tanto Charles Carrera como la directora de Asuntos Internos del Ministerio decían que estaban convencidos de que la responsabilidad había sido de los policías y por otra parte, se relataba en el informe que cuando sucede este hecho y el hombre recibe la bala los policías, nadie salió a asistirlo cuando se hizo la denuncia en la seccional que estaba muy cerquita tampoco hubo una asistencia hacia el hombre esperada ¿qué pasó con esa investigación? porque ustedes entienden que los policías no tienen que ver en este episodio no, corresponde aclarar varias cosas o sea, y como previamente debo decir que nunca vi decir tantas falsedades juntas en una sola audición televisiva los funcionarios policiales que corresponde aclarar primero que no era una fiesta de policías como se dijo en el programa que hicieron referencia a ustedes sino que era una fiesta de un club de fútbol de salón donde había 11 civiles dos policías en actividad y un policía retirado ellos no toman conocimiento del hecho o sea, y tampoco las personas van a denunciar a la seccional policial cuando esta persona es herida la pareja, la entonces pareja del señor Hernández llama al médico de salud pública que dicho sea de paso no va el médico de salud pública va el médico de la institución privada existente de La Paloma porque el de salud pública no estaba y conjuntamente se hace presente la ambulancia de salud pública y un dato muy importante que por supuesto no lo dicen ellos es que la ambulancia pasa por la comisaría para ir a la casa de este señor todos podríamos pensar cómo es posible que no se sepa no se escuche que pase una ambulancia que fue una de las preguntas que a nosotros nos ocurrió el primer día puesto que yo estoy desde el primer día en el tema y le preguntamos al chofer si él iba con sirena abierta lo cual nos dijo que no no funcionaba la sirena y tampoco funcionaban los giroscopios o sea, las luces que llevan la ambulancia era un vehículo particular sin ningún distintivo que llegó y levantó el herido y fue y lo trasladó a la policlínica y quien va a la seccional policial a denunciar lo que había acontecido es el médico que lo asiste dado que el médico lo ve la situación y lo deriva inmediatamente a Roche ese médico es el que se constituye la sede policial a denunciar que había una persona herida de bala hasta ese momento nadie de los funcionarios policiales sabía de la existencia de esa persona herida nunca escucharon por ejemplo el ruido de la bala o los gritos me imagino que habrá habido como una situación por lo menos algún grito ¿no? algún pedido de ayuda no no se escuchó nadie además eso no existió y le digo que no existió por las declaraciones que hay en el expediente penal de los vecinos pegados o sea el vecino pegado a la casa de Hernández es lo único que dice que ve que apagan la luz y después le golpean pidiendo ayuda o sea nunca existió ni las detonaciones que sí se sentían que fueron varias era de un cumpleaños de 15 años que se celebraba a pocos metros del lugar eso sí hubo y eso está probado en el expediente civil este o que concurrió a declarar el padre la chica que cumplía los 15 o sea hubo detonaciones y este que eran de ese cumpleaños ahora otra cosa no se sintió y obviamente las personas que estaban en la casa del comisario porque no estaban en la casa tampoco como se muestra en la imagen del programa que hicimos referencia sino que ellos estaban en la barbacoa que es el fondo 40 metros más atrás entonces estaban bastante aislados del lugar donde este señor recibe el disparo una cosa que se dijo ayer en el informe de Santo Iseña fue que la persona que recibe el disparo podía tener un arma de un fusil de casa y también se dijo que uno de sus defendidos perdió justamente un fusil de casa eso es así no no eso no es así está en el expediente por lo que mostraban perdón que está en el expediente por lo que mostraban por lo menos mostraron un facímil del expediente no el tema es así el tema de esa arma que ellos hacen referencia no tiene nada que ver con el episodio ellos se enteraron de que en algún momento existió en la comisaría de La Paloma un arma larga que no era del ministerio del interior que era de un custodio de una persona que vino al balneario y lo dejó ahí que estuvo un tiempo en La Paloma en la comisaría no en la casa del comisario y esa arma desapareció pero fue anterior a esa situación mucho antes de esa situación no tiene absolutamente nada que ver con el hecho en sí ellos obviamente dentro de de todas las cosas que han dicho para tratar de buscar algo para su molino de agua para su molino han dicho esto que no tiene nada que ver con la realidad ahora hay algo curioso que creo que para la gente debe ser complejo de entender es ayer en el programa de los colegas se presenta un informe de unas personas que acusan a sus defendidos de bueno ser los responsables de haber herido gravemente a esta persona usted dice bueno es el abogado ellos son inocentes y los han acusado falsamente ahora ambas partes coinciden en una cosa en acusar a Charles Carrera ¿cómo explicamos esto? vamos por partes a ver la primera parte es lo que a mí más me interesa el tema de la inocencia de las personas nosotros no estamos hablando de buena voluntad acá lo que ellos no informan es que existe una pericia científica técnica de policía técnica de Montevideo dispuesta por la sede penal de Rocha y para no involucrar al personal de Rocha ella lo pide específicamente que sea personal de policía técnica de Montevideo esa pericia se hace se hace en presencia del herido en presencia de la juega en presencia de la fiscal en presencia de la defensa donde vino un perito especialista en balística esa pericia fue en el marco de una reconstrucción de todo lo acontecido que se hace y esa pericia tomando en consideración el ángulo de ingreso de la bala en el cuerpo de Hernández la altura del cuerpo de Hernández y la ubicación precisa donde estaba dicho por el señor Hernández porque también la colega suya que hace la nota en el día de ayer dice que por supuesto Hernández no estaba el día de la pericia Hernández estaba en su silla de ruedas y fue el que indicó yo estaba parado acá y en ese lugar se toma la medida que le corresponde a la altura de ingreso de la bala y ahí se proyecta con vía láser la proyección que tuvo la bala para poder ingresar en el cuerpo en ese ángulo específico y esa pericia determina que es imposible que la bala hubiera salido del fondo o del frente de la casa de comisario ¿por qué? porque la altura que determina eso es mucho más alto que del techo de la casa o sea que marca el ángulo preciso de dónde venía la bala ¿quién la disparó? no sabemos porque es bueno indicar también que una bala recorre más de mil metros con capacidad de dañar o sea mil, mil, doscientos metros recorre una bala no es que a la cuadra se cayó la bala eso es un detalle importante que hay que tener en cuenta pero nosotros pasamos en esa experiencia del señor perito y que esta gente también posteriormente presenta una declaración que ellos llaman una pericia que no es el señor Curbelo y ¿por qué no es una pericia? porque es una una uniforma solicitud de parte donde Curbelo pretende desacreditar la pericia técnica del director de policía técnica el señor Curbelo interrogado por nosotros en sede penal termina confesando que él nunca vino al lugar no conoce la casa no conoce las distancias no conoce la situación que había y que se manejó en base a lo que ellos le dijeron entonces se armó un poquito serios o sea tenemos una pericia científica valorada y nuevamente revalorada hace pocos meses por personal actual de policía técnica que se mantuvo en todos sus términos y eso determina que la gente que había en la casa en la barbacoa de la casa del comisario no tuvo nada que ver con el tema Ahora Sosa ¿cómo discrepando acá en el centro del caso terminan coincidiendo en la acusación a Carrera? A ver nosotros decimos que lo que hizo Carrera nosotros tenemos otra visión de por qué lo hace o sea ellos pretenden argumentar de que el señor Carrera hace lo que hace para proteger a la policía primero mis defendidos no lo conocían ni lo conocen para nada al señor Carrera ¿por qué motivo el señor Carrera los iba a proteger? si no una de las aristas más conocidas del señor Carrera era la protección de la policía o sea acá hay otro tema que es un tema político partidario que se manejaron entre ellos más que político partidario sectorial ¿a qué se refiere concretamente? y porque ellos eran militantes del grupo político del señor Charles Carrera y en base a eso suponemos nosotros que quizás esa ha sido la motivación pero lo que sí estamos convencidos es que no fue para proteger a ningún policía porque además uno de nuestros defendidos fue perseguido durante mucho tiempo es más le voy a decir un tema específico de la directora de asuntos internos cuando se hace la pericia se informa a la sede judicial y ellos toman conocimiento del resultado de la pericia la directora de asuntos internos llama a su despacho al perito el comisario Rodríguez para intimarle que debe cambiar la pericia e indicar que la bala salió de casa del comisario ante tal hecho el perito muy responsable por cierto dice que eso no lo va a hacer que su pericia es esa y ella lo amenaza con sumariarlo ante eso el señor que tenía causa de jubilatorio pasa a retiro para evitar otros inconvenientes o sea eso está en el expediente eso está denunciado en el expediente está denunciado en el expediente es público no estamos diciendo nada nuevo es público o sea la tesis de ustedes es que lejos de que haya una connivencia entre el ministerio del interior de entonces y los policías digamos para tapar la situación en realidad la investigación siempre apuntó al grupo de personas indagadas digamos los tres policías y los civiles y en determinado momento hubo una diferencia entre el ministerio del interior y las víctimas que precipitó la demanda civil o sea son tres partes en el esquema y no dos y una como parecería hasta ahora comparto ese análisis Sosa me queda una duda sobre la pericia que usted mencionaba que el perito tomó las mediciones de la bala se hizo pericia sobre la casa en la que estaban en esta fiesta los policías se ingresó a la casa se tomaron muestras del lugar donde ellos estaban Sí, sí, sí por eso le aclaré que fue una pericia balística en el marco de una reconstrucción o sea la juez en aquel entonces se hizo la pericia balística se analizó todo el lugar donde estaban estas personas que repito estaba a 40 o 50 metros del lugar donde este señor recibe la bala Pero es muy difícil hacer una pericia dentro de un domicilio donde supuestamente sucedieron cosas si no se hace de manera inmediata si se alteró ¿no? Es lógico creer que si se alteró como estaba A ver cuando cuando el médico se constituye en la seccional policial a denunciar la situación de que había un herido de bala el personal policial existente en la seccional llama al encargado que había quedado en el lugar del subcomisario que estaba de licencia que era el oficial Correa en aquel entonces el oficial Correa estaba en Rocha inmediatamente se dirige hacia la paloma pero previamente pone en conocimiento de su superior el director de seguridad Pío Santos cuando se llega antes de llegar el propio director de seguridad se comunica con el subcomisario Martínez y le dice vayan todos para la comisaría quedan incomunicados y así se hizo o sea fueron llevadas todas las personas que había a la seccional quedaron incomunicados para labrarle acta lo que se hizo durante toda la noche terminando a primeras horas de la mañana o sea que y ahí ya fue un equipo técnico a las 3 de la mañana se constituyó en el lugar por primera vez sumándome a lo que a la inquietud de Ana se podría decir que tanto víctima como indagados coinciden en que la investigación no se realizó como debía realizarse en el caso de ustedes porque entienden que siempre se apuntó hacia sus defendidos en el caso de la víctima porque no se preservó la escena del crimen lo cierto es que pasaron ya está para prescribir el delito y no hay evidencias de quien lo cometió más allá de este señalamiento que hay sobre sus indagados y por otro lado ustedes también presentaron una denuncia penal hace ya bastantes años desde 2016 que tampoco ha tenido ningún tipo de avance o sea parecería que estamos trancados por todos lados ¿no? Sí, correcto nosotros insistimos en que solamente se miró para el tema de lo que en primera instancia se manifestara de que la bala había salido de la casa de comisario así los reportes de la época de los medios de prensa fueron muy muy abarcativos de ese tema entendemos que nunca se analizó otro lugar otra situación nunca se investigó qué hacía este señor porque si bien aparece como albañil en el juicio civil se da cuenta de que en realidad su actividad albañil era sumamente esporádica no sabemos a qué se dedicaban no sabemos el entorno familiar o sea nunca se investigó nada en ese sentido o sea son cosas que que llaman la atención también doctor Ángel Sosa le agradezco estos minutos en el programa seguramente volvamos a comunicarnos en algún momento porque es un tema que seguramente vamos a seguir conversando en los próximos días yo le agradezco a ustedes y una reflexión final que siempre le hago es que acá no hay una víctima acá hay un herido y hay 14 víctimas más porque estas personas han tenido que soportar ser indicadas con el dedo como culpables de algo que no lo son seguimos en contacto muchas gracias muchas gracias ahora cuando son las